Amigos de Vandal, hoy nos toca hablar de The Quarry, una especie de sucesor espiritual de Until Dawn que nos ha gustado mucho y que es obra de Supermassive, un estudio que ha cogido carrerilla con los videojuegos que combinan terror con una aventura interactiva. Dentro, nuestro análisis. El género de las películas interactivas no es ni mucho menos nuevo y probablemente no hace falta que nos extendamos mucho explicando de qué va. Por si acaso es vuestro primer juego de este estilo, es un título centrado en la toma de decisiones, aderezado aquí y allí con algún que otro quick time event, secuencias en las que tenemos que pulsar un botón que aparece en pantalla rápidamente, y en este caso, un muy limitado componente de exploración. Así, nuestras acciones tienen consecuencias y normalmente además de decidir las relaciones entre personajes, deciden entre la vida y la muerte. Aunque en esencia es un slasher, The Quarry introduce diferentes elementos de otros subgéneros del terror para crear un batiburrillo de ideas que, dentro de la irreal premisa, funcionan muy bien y nos ha gustado. Al final, nos vamos a encontrar con un grupo de adolescentes que toman todo tipo de cuestionables decisiones para conocerse más en… profundidad, digámoslo así, y que acaban arriesgando sus vidas en un entorno más que hostil. Nuestro objetivo será matarlos a todos, intentar mantenerlos con vida o simplemente salvar a aquellos que nos caigan bien. Su destino está en nuestras manos. Como comentamos en el gameplay comentado de The Quarry, que publicamos hace unas semanas y tenéis aquí en la tarjetita acceso a él, La historia sostiene todo el peso de la aventura. Esto se debe a que, a nivel jugable, es un título extremadamente limitado, incluso para lo que nos tiene habituado el género. Limitar el control de los personajes no es algo que nos moleste demasiado, a pesar de que nos gustaría tener más secuencias donde poder explorar libremente, pero lo que nos ha decepcionado un poco son los Quick Time Events. Y de esto es de lo que os vamos a hablar a continuación. Y es que los Quick Time Events en este tipo de juegos son, en multitud de ocasiones, lo que nos separa de la vida y la muerte. Es decir, deberían ser momentos de tensión en los que un segundo puede cambiarlo todo. Aquí los Quick Time Events son increíblemente fáciles, hasta el punto de que es prácticamente imposible fallarlos. Generalmente consisten en mover el stick en una dirección o pulsar un botón, y hay tiempo de sobra para hacerlo. De manera similar a juegos anteriores, hay momentos en los que tenemos que aguantar la respiración, algo que en los juegos de Super Massive ha pasado desde mantener el mando quieto usando los giroscopios del mando para detectar si había movimiento, al momento actual en el que solo tenemos que mantener un botón pulsado hasta que desaparezca el indicador rojo del borde de la pantalla. Nosotros entendemos que estos juegos están hechos para todo el mundo, dejando atrás el público más hardcore, pero hay tantísimas opciones de accesibilidad y dificultad, como un sistema de vidas para reintentar una secuencia si un personaje muere, que hemos echado de menos esa opción para ofrecer un desafío mayor al juego. Literalmente, no hemos fallado ni un quick time event en todo el juego, y los momentos que deberían habernos ofrecido tensas persecuciones acaban convirtiéndose en rutinarios. De hecho, nos hemos obligado a fallarlos para ver las consecuencias, y están ahí. Hay momentos en los que si mueves el stick en la dirección equivocada, estás muerto o cambia la historia de manera significativa, y esa tensión desaparece para la mayoría de jugadores que tengan un mínimo de habilidad con el mando. Aquí, por supuesto, hay que aplaudir la enorme variedad de acciones para hacer que todo el mundo pueda disfrutar del juego, siendo uno de los títulos más accesibles que hemos visto dentro del género. Además, no faltan los modos para jugarlos solo en cooperativo, y en este aspecto no tenemos la menor de las quejas. Vamos ahora a hablar del nivel técnico, y los gráficos no hacen necesariamente que un juego sea mejor, pero en un título donde la historia tiene tanto peso, ayuda muchísimo. El sato técnico que vemos en The Quarry con respecto a los anteriores juegos de Supermassive no es desmesurado, pero sí que es perceptible. La clave es, sin duda, la evolución en las expresiones faciales, muchísimo más naturales y sutiles. No todos los personajes están igual de conseguidos, pero los que lo están tienen muchos momentos fotorrealistas. En cuanto al rendimiento, lo hemos jugado con un PC con un procesador Ryzen 7 3700X, una GeForce RTX 2070 Super, 32 GB de RAM, y en definitiva, hemos podido jugar a 1440p con todo al máximo, y nos ha funcionado genial, casi 60 imágenes por segundo en la mayoría del tiempo. Tenemos que destacar que hemos jugado en una pantalla con G-Sync, por lo que muchas de las caídas se han suavizado o se han hecho imperceptibles, siendo únicamente notables en zonas más abiertas o más exigentes en lo técnico. Aún así, estamos seguros de que hay margen de optimización con la versión final. Por último, queremos destacar el trabajo sonoro, como siempre, esencial en cualquier experiencia de terror que se precie, y Supermassive aquí no falla. Tanto musicalmente como en lo que respecta a efectos de sonido, está muy cuidado con melodías que cambian en función del resultado de una secuencia. Además, nos llega doblado al castellano con una traducción generalmente muy correcta. The Warrior es sin duda el mejor juego de Supermassive después de Until Dawn. Se nota que 2K ha invertido más dinero que Bandai Namco invierte en The Dark Pictures Anthology, y el resultado es un juego mucho más ambicioso, que se alarga hasta las 9 horas en la primera vuelta, y con una enorme variedad de situaciones que de verdad podemos cambiar y que modifican la historia. Es una pena lo de los Quick Time Event, pero como resolverlos con éxito no tiene siempre un resultado positivo, podemos tomárnoslos como un nuevo sistema de decisiones. Esto no quita que un modo de dificultad extra para los jugadores que tienen algo de pericia con los mandos no hubiera estado genial. Como os contamos en el gameplay comentado, ya sabéis a lo que venís y si es un juego para vosotros o no. La buena noticia es que Supermassive ha hecho un gran trabajo con su último título, que consigue mantenernos entretenidos hasta el final, después de un inicio algo lento, todo se ha dicho, y que consigue ofrecernos una aventura de terror en la que casi todas nuestras acciones tienen consecuencias, repleta de acciones para disfrutarla solo o en compañía. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este vídeo ya sabéis, dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido, y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao amigos. ¡Suscríbete al canal!